¿Otra vez? ¿Otra vez? Pues sí. ¿A ver el niño? No, luego lo veréis. Primero tenéis que bailar. Ay, qué me canto. Voy tuvemente. Capitán, levanta ancla a barro lento. Y un buen día, Nicolás. Será cierta mal temprano porque hay miedo de la mano y ya puede navegar. Y un buen día, Nicolás. Hay que dar un nuevo rumbo a juntar todo el mundo en un pelero de cristal. Y un pelero de cristal. ¡Buen pirata, Nicolás! ¡Bien!